Y seguimos en Carlos Paz al Día y bueno, cierre de campaña y montón de todo lo que tiene que ver con política justamente porque tenemos la intención de que usted conozca a todos los candidatos, todas las voces para que cuando tenga que ir al voto ya más o menos sepa de quién es quién. Así es, Marce. Y en este caso hablamos de Carlos Paz unido y distintos apoyos que han recibido a lo largo de esta campaña. En este caso Héctor Valdazzi, la coneja Valdazzi. Claro, un referente de lo que es el PRO en la provincia de Córdoba apoyando a Gianni Bochetti justamente dentro de lo que es nada más el candidato concejal, Gianni. Si gana entra de una. Entra, así es. Vemos la nota. Más de ocho años, casi diez. Casi diez años cuando yo empecé mi primera campaña como diputado, él siempre estuvo al lado acompañándome y hoy me siento muy orgulloso de que él sea parte de una lista como concejal de esta hermosa y bella ciudad. Bien, es una ciudad que decís en este caso que conoces y mucho y también que te ha tenido como visitante durante muchos años además. Muchos años he venido a compartir, a estar presente, porque te reitero, es la ciudad turística de Córdoba, una de las ciudades más importantes turísticamente, entonces obviamente que siempre me han convocado he estado presente. Bien, y también ese para remarcar que gente del PRO en Carlos Paz y que también pueda continuar con este gran trabajo, ¿no? Gianni fue uno de los principales, no diría fundadores, pero sí de los que iniciaron el PRO acá en Villa Carlos Paz. Bien, Gianni, bueno, para consultarte también es realmente para remarcar lo que es el contacto tuyo con Héctor también, bueno, de poder continuar con este trabajo que se viene llevando adelante. Sí, muchos años de trabajo, siempre con una convicción de trabajar para la ciudad, orgulloso de participar del equipo de Héctor Valdazzi de hace mucho tiempo y bueno, expectantes con lo que puede llegar a pasar ahora, el 25 de junio en las elecciones. Bien, siempre pensando en la gente de Carlos Paz. Sin ninguna duda, eso es lo primordial y el principio de toda la base política que tenemos nosotros. Bien, ahí estaba entonces Valdazzi apoyando a su candidato. Exacto, y referente aquí en Villa Carlos Paz también, ¿no? Referente en Villa Carlos Paz, sin lugar a dudas. La parte del PRO que siempre estuvo del lado de Esteban Adilés. Sí, sí, sí. De Marcelo Cuevas, siempre estuvieron ahí. Claro, porque hay otras partes del PRO que están en otro lado. En otro lado, exactamente, exactamente. La próxima nota tiene que ver con las candidatas de la izquierda en este caso.